Hoy es un día de esos en los que es un día de mierda. ¿Te has levantado que las musas no te visitan ni a tiros? Esto lo hemos tratado en esta reflexión del otro día, que decíamos que ser artista es una mierda, por varias razones que ahí exponemos. Pero claro, yo hablé ahí muy a la ligera de los días de mierda, pero no expliqué cómo hago yo para solventarlos, cuáles son mis tips. Por ejemplo, hoy me ha pasado, entonces, ¿qué haces tú, Maritere? ¿Qué has hecho? Probablemente este vídeo, un poco así, rocambolesco, pero finalmente creo que se entenderá la esencia de la cuestión. Vamos a ver. Pongamos que es un día en el que no tienes ganas ni de leer, ni de estudiar, ni de aprender cosas nuevas, que el otro día nos tiramos el pisto con el vídeo de cómo ser más culto, pero, Maritere, hay días en los que ni para adelante ni para atrás. Y estoy completamente de acuerdo, hombre, di que sí. Hoy a mí es que no me apetece nada. Me apetece hacer una bolica o irme a tomar el sol al Parque María Luisa. ¿Qué os voy a decir? Pero, desgraciadamente, una es self-employed. Entonces, claro, vivo de lo que yo curro. Día que no trabajo, día no productivo, y eso también hace que la pelota sea aún más grande. Pero no pasa nada, porque os traigo mis tips estrella para este tipo de momentos y de días. De hecho, son las 5 de la tarde casi, y he logrado que la mayor parte de mi día transcurra con normalidad. Antes de deciros los tips, tengamos en cuenta que este tipo de días hay que abrazarlos. Y sin ánimos de que esto sea un Mr. Wonderful de la vida. ¿Os acordáis lo que hablábamos en Ser Artista es una mierda? De las cuentitas en un collar que van sumando y van sumando, por supuesto. Pero es que en esas cuentitas las relacionamos sobre todo con ser artista, con tus creaciones, tus dibujos. Pero es que también hay un collar respecto a tu vida diaria, tu rutinita, tu casita, que es tu hogar, en fin. ¿Por qué no prestamos atención a esto lo suficiente? ¿Os acordáis en Navidad que hicimos una serie de vídeos de cómo sentirte en armonía con tu casa, con tu armario, con tu forma de consumir, en fin? Claro, esto forma parte de nosotros. Es el sitio donde dormimos, el sitio donde nos desenvolvemos. Y en estos días de mierda, en los que ni pa'lante ni pa' atrás, que no tienes ganas de crear, no tienes ganas de aprender, no tienes ganas de nada, de nada. Hay que tener en cuenta que esto de una tareica detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, hace que el final de tu día se sienta productivo. ¿Que no ha sido productivo a nivel monetario? Nor, pero no pasa nada porque hoy precisamente lo que pretendemos es que nos sintamos bien en esos días de mierda. Creo que estoy repitiendo hoy mucho lo de mierda, pero bueno, de vez en cuando este tipo de palabras hay que decirlas para que uno se siente más liberado. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Fijaos, si sois personas que creáis, que dibujáis, joder, esto de una tareita detrás de otra, pensad que va a ser bueno para incluso vuestro entorno de trabajo, algo tan pequeño y tan nimio como hacer tu camita. Esto es la primera tarea del día que tú la terminas y oye, te da una cierta satisfacción. Y luego cuando te vayas a echar la siestica, cuando vayas a dormir, tu camita está hecha y retiras tus abanicas, te metes dentro ahí como en un sobrecico. Yo no sé si es que, la verdad, sobrevaloro el tema de dormir, pero para mí es muy importante. Mis horas de sueño son sagradas. Si no duermo lo suficiente, me afecta al mood. En esos días de mierda, pues más de mierda aún si no he dormido bien. Entonces estas cositas hay que tenerlas en cuenta. Yo como primera cosa, si ya has hecho tu camita, ya tienes en mente esto de tus tareitas del día, apúntalas. Hazte tu listica con unos circulitos en los que tú vayas poniendo qué vas haciendo. Pero van a ser tareitas del hogar o cositas que te hace falta hacer en casa o organizar tu taller, lo que sea. Pero que son cositas mecánicas. Son tareas que no requieren de meter excesiva creatividad, tal. Que no te meten en un boquete emocional. Simplemente cositas mecánicas. Pim, pam, pum, bocadillo de atún. Me hago mi cafelito por la mañana, preparo mi mesa, recojo barro, hago la colada, en fin. Todas estas tareitas del hogar, creedme que es extremadamente satisfactorio hacerlas. Y además con el tiempo acabas normalizándolo de tal forma que mantienes tu entorno ordenaico, limpito. Tampoco te estoy diciendo yo que tengas aquí una obsesión. Pero es muy útil para estos días en los que hay un atasque total. A mí me encanta esto. Y además los días en los que me levanto ahí y digo vale, pues la musa no me ha visitado ni tengo ganas de aprender nada. Digo, pues perfecto. Hoy es el día perfecto para poner en orden los saltillos, para ponerme a barrer, a fregar, en fin. Todo este tipo de cosas, ¿no? Madre mía, vaya tips. Aunque sean tareas que sean una tontería, como vaciar papelera del baño. Hazlo, hazlo que te vas a sentir muchísimo más satisfecho al final de ese día de mierda. Lo siguiente que yo haría también es ayudarte de un momento de madrugation. Tampoco te estoy diciendo que te levantes a las 4 de la mañana. Pero, oye, una horita prudente que te dé tiempo a hacer tus cositas. El que madruga, Dios le ayuda. Los refranes son muy sabios en muchas ocasiones. Y madrugar me encanta. Porque aparte de que me encanta el frescorcillo de la mañana y los pajaritos cantando y que todavía no se escuchan coches en la calle. Podéis imaginar, Sevilla, que esto es una locura. Te añade unas cuantas horitas más a tu día y te da tiempo a hacer más cositas. Pero no te estoy diciendo que te pongas corriendo ahí. ¡Hala, venga! Vamos a ponernos a fregar. Tómate una horita y media para tu desayuno, tus cosas. Esto es algo de más que mi madre me ha enseñado con los años. Ella se levanta con tiempo antes de ir a trabajar. Se levanta una horita y media antes. Se prepara su desayuno. Se pone su velita. Y creedme, estas pequeñas cosas hacen muchísimo en los días en los que el nubarrón mental es flagrante. Por supuesto, desayuna tranquilico, con armonía, algo bueno. Elabóratelo un poquito, no me seas chapucerillo. Ponte música, muy importante. Yo, bueno, en Spotify ya sabéis que tengo 847.000 listas. Os invito a que os paséis por ahí. La que tengo de buenos días en concreto es de verdad perfecta para este tipo de momentos. Yo por las mañanas tengo un cacharrillo de esos de Google en la cocina y le digo, hey Google, ponme mi lista buenos días. Venga, y me pone mi lista buenos días y es que enseguida yo me enciendo, me vengo arriba aunque no me hayan venido las musas a visitar. Las musas aguardadas en el armario ese día. Pero empiezo con buen pie. Empiezo con, oye, con actitud, con fuerza. Y ya empiezo a planearme mi diita con mi musiquita de fondo y mi cafelito delante. Ah, y mi velita, que a mí me encanta una vela, vamos, más que un tonto un lápiz. Me recomendaría también que en las tableritas del día las hagas sin redes sociales, sin el móvil. Si podéis dejar el móvil arrumbado por ahí, ponedle sonido, no vaya a ser que os llamen por alguna urgencia, pero dejadlo por ahí abandonado y con vuestra música a tope. Y como decía Mary Poppins, que con música o cantando todo se hace como muchísimo mejor, incluso bailando. Que yo hay muchas cosas que las hago medio bailando, medio tal. De verdad, 100% efectividad. Y cuando acabe el día, cuando acabe vuestra jornada, bueno, vais a tener la casa como los chorros del oro, o ordenada o con esas cosas que lleváis un montón de tiempo posponiendo porque nuestro día a día y este frenético ritmo que llevamos laboral y en esta sociedad capitalista en general es todo como, venga, hay que enfocarlo a la productividad, no tienes tiempo para tu casa, ni tampoco tienes dinero para permitirte a alguien que haga las cosas por ti en tu casa, pero es tu hogar, conchos, es tu cuevita, tu madriguera, como la llamo yo, y merece que le dediques un tiempito, ¿vale? Y no es tiempo perdido, no señor. Estas tareas mecánicas de verdad que son muy llevaderas cuando se hacen con tesón. Yo los días que hago este tipo de zafarranchos, me olvido de la hora, pum, de repente, hay como un salto espaciotemporal y pum, ya son las 2 de la tarde. Y digo, genial, venga, a cocinar. Que para mí cocinar también es armonía pura, es un momento mágico, me gusta mucho y disfruto mucho cocinando. Si no os gusta mucho cocinar, os animo a que lo utilicéis ya no solo como aprendizaje, sino como pequeña terapia contigo mismo. Y oye, ahí te partes tus ingredientes, de nuevo con tu música, tu ritmo, tu sabrosura. Y anda que no es satisfactorio cocinar algo rico, cocinar algo rico para personas a las que amas, anda que no. Y ahí tenemos otra tarea y camas, ¿no? En este collarcito que supone tu día completo, este que empezó de mierda y que poco a poco empieza como a remontar. Ya ha llegado la tarde, has terminado de hacer todas tus cositas, hoy estaría de lujo y muy bien que te fueras a hacer un poquito de deporte, un poquito de ejercicio, a desentumecer, a mover el esqueleto, sea lo que sea y te apetezca lo que te apetezca. Hoy en día, afortunadamente, en YouTube tenemos un montón de tutoriales, gente que te enseña rutinas de ejercicio, puedes hacer yoga. Yo hacía muchísimo yoga con Maloba Elena. Hace tiempo que no lo hago porque literalmente no tengo tiempo porque entreno en el gimnasio, me ayuda también a fortalecer mi pie y mi lesión. Entonces, mi momento gimnasio es desconexión total. Además, me enchufo mi música, pim, pam, pum, me hago mi rutinita de ejercicios, me ducho allí y llego a casica calentita, oliendo bien, me hago mi cénica y a la cama. Entonces, esto también forma parte de un día de esos en los que podemos hacer cositas que no nos lleven al boquete y hacer ejercicio está demostrado científicamente que es pura salud. Ah, y beber mucha agua, que por cierto, voy a beber agua porque es que no me callo ni debajo del agua. Si es algo grave, si es algo enquistado, si es algo que de verdad, para lo que de verdad necesitáis ayuda, por supuesto, al psicoterapeuta. ¿Eh? Cien por cien. Este vídeo no es para anular, ir a psicoterapia y venga, voy a hacer lo que dice Maritere porque esto son cosicas del día a día que nos pueden servir a todos y para otros menesteres, contad con los profesionales, por favor. Y anda que no está bien, también en estos momentos, ponerte una peli, ponerte videoclips o ponerte música que te dé nostalgia, que te transporte a buenos momentos. Adoro ponerme discos antiguos que disfrutaba enormemente cuando era pequeña o ponerme películas o ponerme incluso anuncios de la tele de cuando era pequeña, en esos días en los que no me siento muy bien y os juro de verdad que me da un calorcito en el corazón y me ayuda un montón, de verdad, es alucinante. Yo creo que por encima de todas las cosas que os he contado hoy, lo que más me ayuda es la música, sin duda. Chayo es sentirme un poquillo moody, me pongo la música, le doy al play y automáticamente me cambia el rollo completamente. A veces también bailo, ahí me pongo yo a bailar sola como si nadie mirara. Creo que lo dije en un vídeo hace muchísimo tiempo y es también extremadamente útil, que no os dé vergüenza porque es que no hay nada que perder. O sea, poneros a bailar en plan tribal. Si estuvierais vosotros ahí danzando alrededor de una hoguera, ¿qué más da? Si es que tenemos también que reconectar un poco con ese yo humano, si es que al final esta sociedad lo único que nos lleva es como a alejarnos de nosotros mismos y de nuestra esencia. Una de las bandas sonoras que más disfruto para entrar yo ahí en el buen rollo es, por supuesto, la banda sonora del Señor de los Anillos de Howard Shore y concretamente Concerning Hobbits y Many Meetings, yo diría que son esas dos composiciones que siempre me sacan del agujero de esos días en los que digo de verdad, aquí no hay manera. ¿Qué os ha parecido? Chicos y chicas, espero que os haya sido útil. Algunos me lo habíais pedido y no sabía cómo abordarlo pero hoy que me he sentido así pues he dicho oye, venga, se lo voy a contar a mis chicos y chicas. Nada, dejadme un like si os ha molado este vídeo y nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!